En la cuna duerme un dulce angelito Que Dios me lo cuide, cuide sus sueñitos En la cuna duerme mi bebé ha querido Mi ángel esperado, que lindos ojitos En la cuna duerme nada lo molesta Las lunas de meses cantan las estrellas Yo te voy a arrullar con el canto de mamá En la noche dormirás y feliz despertarás En la cuna duerme mi bebé preciado Veré como crece mi dulce regalo En la cuna duerme lo que yo más quiero Que lindos ojitos mi mejor anhelo En la cuna duerme respira tranquilo Y cuando despiertes le daré cariño Yo te voy a arrullar con el canto de mamá En la noche dormirás y feliz despertarás En la cuna duerme 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 En la cuna duerme